muy bien gente que más como estamos bienvenidos nuevamente a build bullet pro que está disponible para todos los dispositivos la nueva reacción de facebook me importa no te lo había presentado porque estaba en fase beta no estaba para todos sólo para los usuarios beta está en este momento para absolutamente todos voy a actualizar tu facebook hay muchos posts en facebook y vídeos que te dicen que debes escribir algo como congratulations gratula etcétera esto no sirve absolutamente para nada es otra función de facebook y por cierto este vídeo ya está en este canal en donde están todas las frases palabras que te dan una serie de imágenes al escribir la palabra y al cartas sobre la palabra pero no tiene absolutamente nada que ver con esto también te dicen que debes dar tapas sostenido sobre el corazón aquí eso tampoco funciona que funciona realmente es esperar yo actualice la aplicación y hasta 24 horas después de haber actualizado la me salió la opción entonces en en paciencia y va a llegar simplemente espera cómo se utiliza bueno vea cualquier post fotografía de vídeo aquí donde dice me gusta das tap sostenido y a la parte del corazoncito te va a aparecer este emoticón con el corazoncito abrazado que significa me importa sin pasar tapa allí y allí está la primera vez que reacciones de esta manera te va a dar una etiqueta y te va a explicar de qué se trata mi gente como siempre les digo manito arriba comenten compartan y suscríbanse nos vemos muy pronto